Aprende Español con Om Nom ¡Hola! Aprendamos los colores secundarios. Este es rojo. Este es azul. Vamos a mezclarlo. ¿Qué color es este? Rojo. Y azul hace morado. Este es amarillo. Y rojo de nuevo. Vamos a mezclarlos. Amarillo y rojo... ...hacen naranja. Esto es rojo de nuevo. ...y verde. Mézclalos. ¿Qué color es este? Rojo. Y verde... ...hace marrón. Blanco. Y rojo. Vamos a mezclarlos. ¿Qué color es este? Blanco y rojo. Hacen rosa. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Azul! ¡Azul! ¡Amarillo! Verde. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Verde. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Verde Rosado Azul Amarillo Rojo Triángulo Cuadrado Círculo Estrella Rectángulo ¡Buenos días, Omnom! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Eso parece muy divertido! ¿Qué son, cucuruchos? ¡Me encantan! ¡Ey! ¡Eso parece una pelota de fútbol! ¡Una bola azul de helado! ¡Rosa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos bolas rosas de helado! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Mi color preferido! ¡Una, dos, tres! ¡Tres bolas amarillas de helado! ¡Omnom! ¿A dónde te vas? ¡Morado! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro bolas moradas de helado! ¡Ey, Omnom! ¡Mira! ¡Es tu color, el verde! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco! ¡Cinco bolas verdes de helado! ¡Guau! ¡No parece que sea muy buena idea! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Adiós! ¡Buenos días, Omnom! ¿Qué estás haciendo? ¡No me digas que vas a echarle nata a ese trozo de tarta de chocolate! ¡Uy! ¡La tetera, Omnom! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Parece que un bichito muy misterioso se ha colado encima de la tarta! ¡Sí, Omnom! ¡Parece que te han robado el trocito de nata! ¡Hmm! ¡Es un bichito que parece una araña, pero tiene seis patas en lugar de ocho! ¡Eh! ¡Qué suerte, un caramelo! ¡Eh! ¡No lo quieres, pobre Omnom! ¡Pero no le quites el trozo de nata! ¡Devuélveselo! ¡Es de él! ¡Vamos, Omnom, que ya lo... ¡Eh! ¡Pero bueno, otra vez! ¡Este bichito es un poco travieso! ¡Venga, hombre! ¡Devuélveselo! ¡No ves las ganas que tiene de comerlo! ¡Pues ahora resulta que se esconde debajo de la mesa! ¡Y ahora dónde irá! ¡Uy! ¡Corre, Omnom, que ya lo tienes! ¡Ánimo! ¡Se te ha vuelto a escapar! ¡Ay! ¡Menudo golpe! ¡Y aún así se vuelve a ir! ¡Omnom! ¡El bichito está debajo de la sartén! ¡Venga, corre! ¡Ey! ¿A dónde se va? ¡Está encima del cuadro! ¡Y ahora encima del sofá! ¡Está debajo del espejo! ¡Cuidado que huye! ¡Y ahora encima de la alfombra! ¿Dónde se habrá metido? ¡Uh! ¡Resulta que ahora está debajo del cuadro! ¡Y ahora para despedirse está encima de la mesa! ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Es hipig parti! ¡Suscríbete! Suscríbanse! Ja! ¡Ah! ¡Virán más! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!